Es viernes, ¿te diste cuenta? Sí, sí. Es una linda jornada. Saludos para Massa, que está averiguando lo tuyo. El resto la está pasando. Tiene una mañana preciosa. Massa, como cada reunión de gabinete urgente, en cadena nacional. Lo que digo, menos mal que no gasté tanto, que no me entusiasmé tanto en el súper. Claro, que no hiciste la... Si voy a probar, gasto los 108.000. No, decía que fui tranqui, mesurada, y dije, bueno, compro algunas cositas. Un detalle. Total, yo digo, de acá dos días me devuelven. De todas maneras, es muy bueno, porque, a ver, cuando se hace... ¿Qué es muy bueno? No, no, que te devuelvo, sí, no, no, Michi. Ah, bueno. Va a ser difícil. Transcurrir hasta que le devuelvan el IVA, te digo, la estamos pasando tan mal. Me estoy obsesionando, ¿eh? Yo estoy mirando cada rato la que ahorro. Vuelvo, pongo el freno, ¿no? En esto, no, digo, que es muy bueno que cada uno vaya evaluando que se aplique la norma. Sí, claro. Es muy bueno. Y que, además, lo que te devuelvan, efectivamente, es el 21%. También, también eso. Es muy importante que eso ocurra. Claro, porque hay que ver... Como esto, digamos, es un sistema que promueve el Estado, pero como tiene intermediarios los bancos... Sí. Yo hasta me metí en la página... Yo pondría todas las cautelas posibles, digamos. No, lógico. ¿No? Yo hasta me metí en la página para ver si era apta, porque yo dije, a lo mejor no me... Pero, ¿por qué no vas a ser apta? No, porque... O sea, lo tuyo es patológico. Más que algún contador que le resuelva... No, por las dudas. ...es psicológico. ¿Por qué? Mechis, sí sos apta. No, qué sé yo, por las dudas. Es el IVA, tampoco. Ya estamos convirtiendo esto en una situación que... Es el IVA. Cuando se me pone algo a mí mirada... No, sí, sí lo hemos notado. Tenemos una preocupación. Está Mariano ahí fijando. Che, ¿por qué no le entra bien? A ver, simulador del IVA. Ahí está Mariano en simulador. Si puedo comerse, mañana me lo devuelves. Claro. No, porque las carnes me lo habían devuelto, che. ¿La hicimos? Las carnes. Las costelitas que compré. Sí, las costelitas. Bueno, en este caso confiamos en que la intermediación de Sergio Massa nos resuelva un problema. Vamos, Sergio, vos podés. Que nos está complicando abiertamente. Bueno, no debería pasar de hoy. Si ya hoy no hay una devolución, digo porque hay mucha gente a la que no le ha llegado. Ah, menos mal, que sea la única. Si el problema son los bancos, bueno, ya pasó una semana, deberían resolverlo. Sí. Sí, porque además estamos hablando de un contexto inflacionario. No es lo mismo que te lo devuelvan el martes que hoy. ¿Y no? No, es lo mismo. Esos 1.100 pesos ya la semana que viene no va a ser. No, pero además porque uno quisiera que no fuera así, pero en muchos supermercados te remarcan todos los días. Sí. Y hay, yo quisiera, lo pongo esto como una señal de advertencia, ¿no? Nada más que eso. No digo que esté ocurriendo de manera generalizada, en todo caso los televidentes nos pueden ayudar. Pero en muchos supermercados vas a algunas góndolas y no encontrás los productos que habitualmente encontrás o te ponen el producto sin el precio. Ojo con eso. Sí, está pasando. Y estamos hablando del supermercado, no del almacén de barrio. Te ponen el producto sin el precio. Ojo con esa circunstancia porque no vas a hacer que ante el beneficio del Estado estén los pícaros de siempre. Que ya lo hemos visto, lo hemos vivido mucho en la Argentina. Le buscan la vuelta, si te devuelven el 21% del IVA, entonces te aumentan por otro lado o te especulan. Bueno, es una situación que en la Argentina tiene demasiados antecedentes dolorosos. Por eso la importancia. Este es el lugar al que tengo que reclamar. Sí, a ver, Mercedes. Ahí está. ¿Programa de asistencia? Mercedes Mañana. Ah, después cópienme la página, por fa. Ahí está. Ahí está donde tenés que ir a reclamar. A denunciar. Asistencia al ciudadano de AFIP. Ahí está. La página de la AFIP. Y ahí tenés que, bueno, reclamar en el caso de que no... A Maza, yo le doy hasta el lunes, Sergio. Te doy hasta el lunes, te doy. Che, lo retrataba como... A vos, Sergio, a vos. Hasta el lunes yo te doy tiempo y si no llegas con el reclamo. Maza, vos manejalo como quieras. Si te pareció difícil negociar con el fondo... Bravísima. Yo no te dejaría sola negociando con Meche, eh. Es bravo. Bueno, pero es importante que se haga ese reclamo. Es muy importante. Si te da el beneficio, que sea para todos. Sí. Muy bien. Eso, naturalmente, que es así. Y además porque tiene un elemento que para mí es muy valioso. Que el Estado directamente te lo transfiera. Sí. Eso es un elemento sustancial. Ahora, si los bancos, que es donde vos recibes la plata, actúan... Ya la complican. Te la complican. Bueno, tendrá que haber sanciones, digamos, ¿sí? A ver, vos te demoras en pagar tres días en el banco. ¡Oh! ¿Vos viste? Pero te ponen intereses, te buscan la vuelta, te llaman por teléfono, te mandan a pensar... No, no, terrible son. Bueno, muchachos, si ustedes durante tres días, por un problema de sistema de ustedes, están generando un daño en el cliente, recompensenlo. Sí, totalmente. Debería ser una medida saludable. Sí, que dependo de eso para allá. 69 pesos me quedan en la cuenta. Sí, así que devuelvan eso. Eran cuatro costeletas, le devuelven una. El almuerzo, el almuerzo de... Ese es el tema de negocio. Bueno, vos querés cerrarme otra cosa. Vamos a hablar, vamos a dar una vuelta de página y hablamos de los créditos subas. Ayer se conoció finalmente cómo será el dictamen que se emitirá en senadores, con cambios en relación a diputados. Es decir, una vez que se aprueben senadores, tiene que volver a diputados. Pero con cambios que los adjudicatarios, los perjudicados de los créditos subas, reclamaban fuertemente. Si se aprueba, y este es el dato central, si se aprueba lo que promueve el oficialismo desde senadores, es el final decisivo de los subas. Y ya está. Ya no van a existir más los créditos subas. Es que ya está. No solamente para quienes han sido perjudicados, sino que no se va a implementar esta modalidad como oferta bajo ninguna cuestión crediticia. Es decir, los bancos... El sistema. El sistema, el sistema definitivamente. Sí, 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 no funcionó. Un desastre, por donde se lo mire, un desastre. Bueno, si esto se aplica, los bancos van a tener que empezar a buscar instrumentos que impliquen una actualización salarial y demás. Pero que le den una oportunidad. Pero vamos a hablar en detalle. A pedido de los damnificados de abogados y también de las entidades bancarias, que decían, muchachos, resuelvan, la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Senado emitió dictamen de modificaciones al proyecto de diputados que busca solucionar la situación alrededor de 100.000 deudores de créditos subas. Viste cuando te dicen, bueno, pero no son tantos, son 100.000 familias. Son 100.000 familias por dos razones. 100.000 familias damnificadas es una locura. Son 100.000 familias que temen todos los meses perder la casa. Pero además, ¿por qué no fueron más? Porque es un desastre el sistema. Si el sistema fuera tan bueno como dicen los bancos, serían millones los que estarían beneficiados. Pero la gente sabe que entras ahí y es un agujero negro del que no salís más. Por eso es que fracasó. Y cuando te dicen, bueno, pero si eliminan el UBA, te quedás sin oferta de crédito bancario. No, hoy no hay oferta de crédito bancario porque nadie quiere ese espanto. Por lo cual, se necesita una revisión naturalmente. De aprobarse el proyecto, tiene que volver a diputados, ¿no? No, consideramos que el sistema de préstamos ajustados por unidad de valor de adquisición o de vivienda, el sistema UBA, es un sistema que ha traído muchos problemas y lo consideramos como una política fracasada. Esto lo argumentó el titular de la comisión cuando emitió el dictamen. Los senadores plantearon la teoría de la improvisión y la doctrina del esfuerzo compartido. ¿Qué implican estas dos cuestiones? Porque son muy importantes. La teoría de la imprevisión quiere decir que quien avanza con un préstamo no imagina lo que va a suceder después. Porque te lo propone el Estado. Digamos, quienes tomaron el crédito con una inflación del 50%, no podían imaginar que iba a llegar a 100 y pico. O que se iba a tomar un crédito del Fondo Monetario que iba a desmoronar la economía. No lo sabían porque no toma esas decisiones. El judicatario las toma el Estado, o en todo caso el mercado. Y la cuestión del esfuerzo compartido es, está bien, hagamos un esfuerzo, pero no solamente el adjudicatario. Porque los bancos siguieron ganando fortunas mientras perdían los adjudicatarios. El esfuerzo compartido es, está bien, yo hago un esfuerzo porque se desmoronó la economía, que la ganan también los bancos. No me dejen solo en esta situación. Apuntaron al impacto de la inflación y la realidad económica del endeudamiento, la pandemia, las consecuencias de la guerra y la sequía. Sí, todo complicó. Todos elementos que afectaron la economía. ¿Qué puede hacer el adjudicatario en esta circunstancia? Nada. No tiene que decir ninguna de esas cosas. No tiene manera de prever que esto vaya a ocurrir. Entonces, si ocurre, el esfuerzo tiene que ser compartido. No es que los bancos ganen lo mismo o mucho más, mientras los que pierden son los adjudicatarios. No es sistema posible. Porque además, esto está en la ley. El esfuerzo compartido es una ley en la Argentina. Bueno, esto es lo que se está replanteando con el tema de los créditos UBA. Vamos con más detalles. Los fundamentos. Voy a leer varias cuestiones de los fundamentos. Si tenemos un sistema de crédito ajustable por la inflación, como es el sistema UBA, claramente el ajuste que están sufriendo los capitales se ha ido de manera desmesurada. Es decir, vos podés pagar la cuota, que es lo que están haciendo mucho, pagar la cuota para no pagar la casa, pero mientras tanto estás endeudándote de una manera, bueno, como lo plantean, desmesurada. Sobre ese capital ajustado hay una tasa de interés que, si bien es fija, hay un interés. Es decir, vos vas pagando lo que tiene que ver con la cuota, que ya es una locura porque te aumenta con la inflación, pero el capital sigue, 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 sigue. Entonces no llegas nunca a cubrir lo que te está demandando el banco. Vamos con más detalles. Si a eso le sumamos que hay una tasa de amortización por el método francés, que tiene la característica que la composición de las cuotas es al principio de poco capital y mucho interés. Es decir, te están agobiando con el interés al comienzo. La reducción del saldo de deuda, o sea, del capital endeudado, no se percibe en absoluto. Y no, está más. Siempre estás pagando más, nunca estás viendo. A ver, ¿cuál es el sentido de un crédito? Que a medida que vos vas pagando la cuota, veas que se reduce lo que debes. No, acá no. Al contrario, pagás cada vez más de la cuota y cada vez debes más. Es una locura que eso esté relacionado con la posibilidad de tener una casa. Si vos me decís, acá tenés una inversión, estás especulando lo que fuera, bueno. Pero acá estamos hablando del que tiene la casa propia, ¿no? Tener una casa. Pero vamos a ver más detalles. Se hacen esfuerzos ingentes para pagar una cuota en la cual también ha crecido el ritmo de los ajustes, pero un saldo de capital es cada vez mayor. Los argumentos son contundentes en relación a esta problemática. ¿Qué es lo que plantean? Vamos a verlo. Ahí está. El proyecto en el Senado impulsa a dejar sin efecto las clausas de ajuste UVA para todos los préstamos o todas las relaciones, esto es muy importante, crediticias, vigentes y futuras. ¿Qué quiere decir, señores, se acaba el sistema UVA? No existe más. Si se aprueba esto en el Senado, no existe más el sistema UVA, ¿no? Y esto obviamente para quienes tengan la adquisición, ampliación o refracción de la vivienda única o a cualquier adquisición de otro bien. Lo que está marcando es, se acabó el UVA. También se sustituye el mecanismo de indexación o de ajuste del capital por el índice del salario que publica el INDEC. Proponen además la realización de nuevos mutuos, es decir, que estamos proponiendo una innovación lisa y llana en la cual el capital, y esto es muy importante, a ver, el capital que estuvo creciendo en estos últimos cuatro años de una manera, imaginemos, una inflación de ciento y pico por ciento, bueno, se retrotrae todo hasta el 31 de agosto del 2019. Es decir, se retrotrae a cuatro años antes y a partir de ahí se le incorpora un 3,5 de nominación anual. Es un cambio sustancial. ¿Por qué se aplica este 3,5 de nominación anual? Porque es el interés que se utiliza, por ejemplo, para los planes del Estado, ¿no? Para los planes habitacionales del Estado. Es decir, se le da un sentido social y más ligado con el concepto habitacional que tiene quienes compraron, se metieron en ese crédito para comprar una casa. Lo que adeudaba, si se aprueba este proyecto, se retrotrae hasta el 2019. Es un cambio sustancial y de base que era, se parece más a lo que habían pedido los adjudicatarios. Si esto se aprueba, aparentemente estarían los votos para que esto ocurra en senadores. Vuelve a diputados y esto parece dar una solución ya más cercana a lo definitivo para que los créditos suba, terminen de ser la pesadilla que fueron durante todos estos años. Ay, ojalá, ojalá. Es así. ¿Cuántos es que venimos hablando de esto? Ojalá llegue ahora en la relación de realidad. Muchísimo, muchísimo. Bueno, es la primera vez que hay un abordaje central, profundo y ojalá sea claro, serio y ojalá que sea definitivo. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Después nos avisás. Yo les mando un WhatsApp. A ver si... Usted vea mi cara el lunes. Claro. Depende de la cara que tenga, ustedes van a saber si estoy contento o no por el IVA que me doliera. Muchas gracias. A ustedes.